¡Hola, hola! ¿Cómo están, curiositos? Yo soy Helen, espero que estén súper bien. No, no inventes, de verdad, de verdad, no inventes. Hace no tanto tiempo yo puse en mi grupo de Me Encanta el Reciclaje en Facebook una publicación acerca de que en algún recóndito lugar de este mundo mundial están haciendo lápices hechos con papel reciclado, hechos de periódico. Y yo dije, ¡Oh my God! ¡Oh my God! Esto está increíble, increíble. ¿Tienes idea de cuántos árboles, cuántos árboles estarían salvando cuántos árboles estarías tú salvando con usar estos lápices hechos con papel reciclado? Entonces yo me pregunté, ¿podríamos hacerlos caseros? Y pues la respuesta es ¡Sí! Hoy te traigo un tutorial que está súper padre para poder hacer lápices hechos con papel reciclado, hechos de periódico, de revista, etcétera, etcétera. No van a quedar como de fábrica, claro, pero son súper usables. Se pueden usar como un lápiz tal cual. Además son reciclados, ¡salven a los árboles! ¡Uh! ¡Salvemos a los árboles! Vamos a ver el paso a paso. ¡Amy. ¡Salvemos a los árboles! ¡Alto! Gracias por ver el video. Vas a utilizar puntillas de grafito. Estas las conseguí en una papelería grande. Son como los portaminas, esos lápices de portaminas que utilizan puntillas delgaditas, pero estas son más gruesas. Son las más gruesas que yo encontré. No sé si existan más gruesas y también más largas, pero bueno, estas son las que a mí me vendieron. Y la verdad es que son más baratas de lo que uno se puede imaginar. Vas a ocupar también periódico claro o revista, papel para reciclaje, pegamento, tijeras y un poco de agua. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestra puntilla. Estas miden 10 centímetros. Como te digo, no sé si existan puntillas más largas. Y vamos a empezar a cortar el periódico más o menos de esta medida. Yo como que al principio pensaba hacerlos un poco más largos y corté el periódico un poco más grueso, pero bueno, después lo tuve que rectificar y ya los hice más pequeños. Ya no los hice tan largos. Lo primero que hice fue ponerle en la puntilla un poco de pegamento blanco y lo vamos a empezar a enrollar poco a poco con mucho cuidado. Ten cuidado cuando estés enrollando tu lápiz desde el principio, porque si presionas mucho te puede romper tu puntilla y pues ya no nos va a quedar el lápiz. También trata de que quede lo más prensado posible, lo más juntito, que no te quede como que algún hueco o aire entre el papel. Que quede lo más juntito que se pueda. También te recomiendo ponerle pegamento en la hoja del periódico cuando estás enrollando. Este fue mi primer experimento que hice para hacer estos lápices. No le puse pegamento y quedan bien, quedan bien los lápices porque los vamos a meter a remojar después. Los vamos a someter a otro proceso, pero quedan mucho mejor si les pones pegamento en la hoja. Solamente que no quedó la grabación, no se grabó cuando yo hice el lápiz, que sí le puse pegamento en toda la hoja. Entonces sucesivamente tienes que seguir enrollando hasta que termines. Y checa también que el grueso de tu lápiz quede dentro de un hueco de sacapuntas, porque esa es la medida más o menos que tiene un lápiz normal. Y bueno, si haces bien tu lápiz, después le vas a poder sacar punta con el sacapuntas normal, claro, sin problema. Cuando termines de enrollar, ponle un poco de pegamento. Ponle un poco más de pegamento al final para que ya quede listo. Y pues también le puedes quitar las puntas, lo puedes dar un buen terminado para que quede bien. Este es el pegamento que utilicé y le voy a poner un poco de agua. Aproximadamente 70% pegamento, 30% de agua. Tiene que ser como que más pegamento que agua para que nos quede, para que impregne bien el pegamento lo más que se pueda en el lápiz. Después hay que remojarlos 4 horas en esta mezcla, porque como no le pusimos pegamento dentro de las hojas, yo creo que el experimento que traté de hacer fue este, que como que se mojara lo más que se pudiera para que quedaran duros. Pero la verdad es que sí quedan, pero no lo suficiente. Entonces cuando tú le pones pegamento en toda la hoja, los enrollas y después los metes a remojar, queda más duro, más más duro que si no le pones. Y pues nos va a funcionar más nuestro lápiz de esta segunda forma, que pues ya no se vio en la cámara, pero que sí te voy a recomendar muchísimo cuando hagas esta actividad. Entonces pues haz así todos tus lápices, como te digo, cortan en los excesos y todo. También se me ocurre que puedas hacer estos lápices de periódico así normal, porque como que es más fácil de enrollar que la revista. Y al final lo cubras con un poco de revista, como para darle ya otra imagen, porque las revistas pues tienen hojas de colores así más padres y todo. Y pues te pueden quedar de muchos colores así padres. Se me hace que estos lápices se ven súper artísticos, no sé por qué se me figuran. Este es el agua con pegamento con la que yo los puse a remojar, que aquí como que me quedó aguada, pero después ya le puse más pegamento. Hay que dejarlos secar. Cuatro horas los dejé remojar y después hay que dejarlos secar. Y pues el resultado final me encantó de verdad. Este lápiz, el que le pude sacar punta, es el que le puse pegamento en toda la hoja de periódico. Y los demás quedaron bien, se pueden usar bien, pero para sacarles punta sí lo tuve que hacer con un cúter, porque les faltó pegamento en el momento en el que los estábamos haciendo. Pero de todas maneras funcionan súper bien, se pueden usar bien sin problema. El único defecto pues era ese, que no se pueden sacar punta, normal. Pero el otro sí, con el que le pusimos mucho pegamento desde el principio. Yo espero que esta idea te haya gustado muchísimo, igual que a mí. Si eres nuevo o nueva en Curiosity, yo te invito a suscribirte. Si ya sabes que estos lápices se los recreas, me encantaría verlos en alguna foto en la que me crea etiquetes en alguna de mis redes sociales. Yo soy Helen Nice y nos vemos en un próximo tutorial. Adiós.